El sistema DIP de Tula de Allende entregó este lunes 75 lentes al igual número de adultos mayores. El presidente municipal, Manuel Hernández Vadillo, aseguró que con esta y muchas otras acciones, ese sistema refrenda con hechos que es un aliado interesado y comprometido en el porvenir de la ciudadanía. Mejía Guerrero, titular del DIP municipal, celebró que en esta ocasión la totalidad de los beneficiarios haya acudido a recibir el beneficio totalmente gratuito. Me siento muy afortunada porque en este tiempo que llevamos de administración, llevamos dos campañas de entrega gratuita de lentes, fundamentalmente a niños y adultos mayores, y esto ha sido posible gracias al equipo del sistema DIP que trae bien puesta la camiseta, indicó. En la ceremonia realizada en las propias instalaciones del DIP municipal de Tula de Allende, el alcalde, Manuel Hernández Vadillo, reconoció el trabajo que viene realizando el organismo y confió que los lentes entregados sean de mucha utilidad para los beneficiarios. En su mensaje reafirmó que el sistema DIP es un aliado interesado y comprometido en el porvenir de la ciudadanía y que juntos vamos a recuperar el resplendor de estas tierras de gigantes que es Tula. A nombre de las y los beneficiarios habló María Espíndola Ramírez. Agradeció la entrega gratuita de lentes que consideró representa un granito de arena para que cientos de familias salgan adelante luego de adversidades como la pandemia del COVID-19 y las inundaciones de septiembre.